Gracias al estudio, muy buenas tardes. Nos trasladamos hasta las calles de San Antonio para contarles un poco más sobre la investigación que hemos estado haciendo durante la mañana respecto del alza que está diagnosticada para este jueves de los combustibles en lo que son 21 pesos en promedio. Recordemos que el jueves pasado la vecina bajó en 21 pesos en promedio producto de la puesta en marcha del Fondo de Estabilización del Peso de los Combustibles que logró esta baja de 21 pesos. Lo contrario a esto es que está pronosticado, como bien les comentaba, para este jueves un alza nuevamente en promedio de lo que son los tres combustibles en 93, 97 y 95 octanos de 21 pesos y en el diésel de 26 pesos. Salimos a las calles a consultar a personas encargadas, a vecineras de lo que es San Antonio para saber si ellos entendían bien lo que era esta alza que está pronosticada para el jueves y si también entendían lo que era el funcionamiento del Fondo de Estabilización del Peso de los Combustibles. Entonces, como les comentábamos, una importante iniciativa que destacó el gobierno como paliativa y como que iba a ayudar bastante a los pesos de los combustibles, a disminuir los pesos, pero que aún no vemos el resultado. Vemos que, como bien les comentaba, bajaron la semana pasada pero van a volver a subir ahora los pesos de los combustibles, así que el fondo no estaría funcionando bien. De esto y del alza salimos a consultarles a personas encargadas de algunas vecineras de nuestra ciudad y esto es lo que nos contaron. Bueno, ya está anunciada por lo general una alza de más o menos 21 pesos de los combustibles el próximo jueves, supongo. Ahora, ¿cómo va a actuar el fondo de estabilización? Yo no sé si este 21 pesos volverá a bajar un poco más o va a quedar igual. O esos 21 ya el fondo actuó para que quede en 21. Eso no lo sabemos. Entonces hay que esperar nomás el jueves y ver, pero yo creo que van a ser 21 pesos. Sí. Esa es mi opinión más o menos. ¿Cómo cree que lo va a tomar también el consumidor? Bueno, el consumidor por supuesto no lo va a tomar muy bien, porque a pesar de que hay un fondo de estabilización, la gente se da cuenta en el periodo de lo que viene que van a seguir la alza y van a quedar prácticamente igual los precios, van a ir subiendo igual. Bueno, en este caso, en realidad no estamos muy bien informados con respecto al tema. Eso sí, el día jueves pasado bajaron los combustibles en 21 pesos. Este jueves, recién el miércoles se sabe bien cuánto es lo exacto que sube. Y eso no tenemos bien claro en realidad el tema todavía. Bueno, esas fueron las palabras de algunos de los encargados que logramos conversar durante la mañana para que nos contaran un poco más sobre su opinión respecto del alza y respecto del funcionamiento del fondo de estabilización del precio de los combustibles. Eso fue la parte de los encargados, personas que ya están acostumbradas a tratar con este tipo de temas. También salimos a consultar a los usuarios que ya también se han vuelto de alguna forma expertos en este tema de alza de combustibles. Y la opinión fue bastante molesta de alguna forma, ya que el alza es constante, de alguna forma también resignación a algunos automovilistas porque ya esto se ve que baja una semana y vuelve a subir. Y también respecto del fondo de estabilización del alza de los combustibles, del precio de los combustibles, como bien les decía, les consultamos a los usuarios y esto fue lo que nos dijeron. La verdad que ya no es ninguna novedad al respecto. La tendencia es esa, siempre alza, siempre alza. Y respecto del trabajo que está realizando el fondo de estabilización del precio de los combustibles, ¿qué es lo que cree que está haciendo bien o no? Para mí eso no existe. Es nada más que una manipulación para que la gente crea cosas pero jamás se lleve a la realidad. Yo creo que las soluciones, de alguna forma, que estudien en rebajar o disminuir los, ¿cómo se llama?, los impuestos. O sea, definitivamente a lo mejor no quitarlos todos, pero es la alternativa de rebajarlos con el fin de que nos ayuden a nosotros, a los trabajadores de la clase media, que somos los más afectados. No me digan nada, porque capaz que me ponga a pelear con usted, con el pecho. Es como algo bien absurdo, más o menos, porque es mucho la alza de los combustibles que nos afecta a todos los autopovinistas. O sea, primero dan un subsidio y ahora están subiendo las vecinas, es algo como absurdo. Eso es cuanto podemos contarles hasta ahora sobre el precio de los combustibles, sobre esta alza que viene, está presupuestada para el día jueves, de 21 pesos en promedio entre las gasoleras de 93, 95 y 97 octanos y de 26 pesos en el diésel, cosa que fue la misma baja que tuvo la semana pasada, esta vez sube de nuevo, así que se vería de alguna forma neutro. También el comportamiento del fondo de estabilización del precio de los combustibles, Eso es lo que podemos contarles hasta ahora, como bien les comentaba, con lo que son las calles, la opinión de los expertos y la opinión de los usuarios. Lo dejamos hasta acá, adelante estudios, y muy buenas tardes.